El estrés no es algo nuevo. El estrés viene desde el paleolítico, aunque usted no lo crea. Y hoy hablaremos de este tema para que estemos conscientes de qué es el estrés. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a nuestro canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende y se adquiere con el tiempo y en el camino. ¿Por qué estamos hablando del estrés? Porque es un mal que nos afecta a todos, queramos o no. Y porque el estrés, además, acarrea consecuencias en la salud, en la salud física, aparte de la salud mental. Estar estresado no es conveniente en ningún sentido. Hay que tener paciencia, hay que tener calma, hay que practicar la meditación, hay que practicar bien la respiración para evitar que el estrés nos invada y nos haga daño. Ahora, ¿por qué le digo a usted que viene desde el paleolítico? Mire, cuando el Homo Sapiens se dedicaba a recolectar frutos y a cazar, cuando era cazador y recolector de frutos, en realidad vivían bien, la pasaban bien, no tenían que preocuparse mucho. Con cazar un día o dos, bueno, si cazaban un jabalí, por ejemplo, pues les alcanzaba la comida a lo mejor para toda la semana, entonces cazaban un día a la semana y las frutas se recolectan sin ningún problema. Pero surge la agricultura, hace como 10 mil años, más o menos. Al surgir la agricultura, surge también la propiedad privada y entonces surgen los problemas del estrés. ¿Por qué? Por si yo tengo una parcela o alguien tiene una parcela que ya la cultivó, que ya sembró, que ya está listo para su cosecha, tiene que estar primero cuidando que los animales depredadores no se vayan a comer la cosecha y segundo, que no vaya a llegar una horda de nómadas a invadirle su terreno, a quitarle su propiedad o simplemente a robarle su cosecha. Es entonces cuando ese agricultor empieza a sentir temores y miedos que antes no sentía. Tiene entonces que organizarse junto con otros en una colectividad de agricultores para que esa colectividad de agricultores diseñe una metodología que les permita defenderse de todos sus agresores y proteger sus terrenos. Primero, para que no les roben sus cosechas y segundo, para que no los invadan, para que no les roben sus tierras. Porque si usted lo revisa la historia minuciosamente, verá que la historia es eso, es exactamente caer como tromba sobre una ciudad agrícola bien desarrollada, matar a los habitantes, esclavizar a las mujeres y quedarse con todo. Eso es lo que ocurría y ocurrió durante siglos y siglos en la historia de la humanidad. Al lograr organizarse los agricultores como una comunidad de autodefensas, les permitió a cada uno de ellos vivir de una manera más tranquila y más libre. Tenían un grupo de gente que cuidaban las fronteras de las zonas agrícolas y ellos podían dedicarse a otras cosas. Esto permitió que el cerebro del Homo Sapiens pudiera dedicarse a la apreciación de la belleza, del arte y de la creatividad. Ahí es donde todo cambió, donde empezó a desarrollarse la verdadera civilización, cuando el sustento, el alimento estaba garantizado en todo sentido y entonces el hombre podía darse la tarea creativa de hacer muebles, de hacer instrumentos, de hacer obras de arte, de esculpir, de construir, de hacer pirámides, de hacer palacios, de hacer columnas. Fue entonces cuando verdaderamente comenzó la civilización, cuando los agricultores pudieron estar seguros de que su trabajo estaba protegido por un grupo de la comunidad que estaba dedicado estrictamente a cuidar, que no pasara nada en los campos de cultivo para garantizar el abasto de comida y mientras los demás y ellos mismos podían dedicarse a la contemplación y apreciación del arte y la belleza. Y eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando todo se acaba, cuando se acaba la religión, cuando se acaban las creencias y todos los credos, lo único que nos queda a los humanos es el arte y la belleza. Por eso es tan importante que recordemos eso y no permitamos que nuestro cerebro retroceda hacia el limbo en donde están guardados estos malos recuerdos, según la teoría de Carl Jung del inconsciente colectivo. Y sí suele suceder así. ¿Por qué? Porque usted ha visto recientemente grupos de gente que protesta y protesta a golpes, a pedradas, a como se hacía en la ley de la selva, porque sus temores los han regresado en la ruta que conduce hacia el limbo. Y en ese limbo están estos instintos primarios de defenderse aguerridamente de algo que a lo mejor no es ni siquiera una amenaza. Porque, ¿qué tan amenaza puede ser, por ejemplo, un cambio de una ley? Si existen los órganos civilizados para combatir una ley o para modificarla, ¿por qué tendríamos necesidad de apedrearnos unos a otros en ese sentido? De ahí que las rutas del cerebro que llevan hacia el limbo deben ser cambiadas, deben ser recorridas lo menos posible por el cerebro. Debemos permitir que nuestro cerebro siempre recorra en el mapa todas las rutas que lo llevan hacia la belleza y hacia el arte para que podamos convivir de una manera verdaderamente civilizada. Por lo pronto, esto es todo lo que tengo que decirles hoy acerca de este tema al que volveremos. Porque en este tema vamos a incluir muchísimas cosas de los... Muchísimas cosas acerca del yoga, de la meditación, de la paz mental y de la forma civilizada de convivir. Les agradezco muchísimo la atención a este pequeño video y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire.